El Senasac identificó cabezas de ganado con rabia bovina en el municipio de Monteagudo. Esto se habría producido por irresponsabilidad de los ganaderos al no haber hecho vacunar a sus reces el año pasado y también por la proliferación de los murciélagos que son los principales portadores de esta enfermedad. Ya se ha podido controlar el rebrote ha sido en una comunidad del municipio de Monteagudo que es Capilla Vieja. Entonces en ese sentido de manera inmediata el personal técnico se ha constituido en el lugar. Bueno bien podríamos decir esto ha sido un poco de falta de conciencia de estos productores. No han vacunado el año pasado ese ganado, no ha sido vacunado entonces es por esa situación que ha sido el rebrote en dos predios. Ahora estamos entrando a lo que es ya la captura del vampiro que es el desmodos rotundos quien es el que transmite la rabia hacia los bovinos y ahora estamos en ese tema de captura a este vampiro para poder bajar lo que son las colonias que podrían haber en algunos generalmente están en las cuevas están en árboles secos para poder bajar.